Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ex-astro de Toluca, denunciado ante la FIFA, piden 4 años de inhabilitación. El ex-futbolista del Toluca, Bruno Marioni, está siendo denunciado ante la FIFA por el club Alianza de Lima de Perú. Los reclamos son por su gestión como director deportivo, donde habría despedido al director técnico y después contratado a un técnico que no pudo asumir el cargo, generando así una crítica situación financiera y deportiva para el club peruano. El argentino, que jugó una final y fue campeón de goleo con el Toluca, podría recibir una sanción de 4 años de inhabilitación en caso de que prospere la denuncia en su contra. Su ex-club está denunciando negligencia e incumplimiento de contrato, en un proceso que podría extenderse por varios meses. Marioni recién había llegado en el 2023 a ocupar el cargo. El directivo tuvo una amplia trayectoria como futbolista en México, siendo también campeón de goleo y liga en los Pumas de la UNAM. Si FIFA acepta la solicitud de Alianza de Lima, Marioni quedaría inhabilitado por 4 años para ejercer cargos de dirección deportiva, aunque esta medida no se aplicaría en roles como entrenador. Cristian Díaz, el entrenador involucrado en el conflicto, actualmente dirige al club cienciano, pero la disputa legal sigue en curso. Ulises Guyanez, representante de Alianza de Lima, declaró en una entrevista que el club ha solicitado una sanción ejemplar para Marioni, señalando que hemos pedido que se cumpla una sanción ejemplar, 4 años de inhabilitación en el cargo, y que se cubran los daños financieros derivados del contrato roto con Díaz. Por otro lado, otra oportunidad, confirman lleno total para el México contra Honduras. Esta vez, la selección mexicana no tendrá pretextos para quejarse por la falta de apoyo por parte de la afición para el duelo de México contra Honduras, partido correspondiente a la CONCACAF Nations League, ya que se reveló que no hay boletos para el partido. A través de redes sociales oficiales de la selección mexicana, se dio a conocer la noticia, pues el estadio Nemesio 10 en Toluca, Estado de México, lucirá pletórico para hacer un infierno verde para el equipo hondureño. Nos vemos el martes, gracias por el apoyo incondicional. Se puede leer en la publicación que compartió la selección nacional con su imagen que dice, Gracias, incondicionales, boletos agotados. Hay que destacar que la selección de México no disputa un partido en el estadio Nemesio 10 desde el 19 de noviembre del 2019. Aquella noche, el conjunto tricolor ganó 2-1 a la poderosa selección de Bermuda como parte de la CONCACAF Nations League. El estadio Nemesio 10 tiene una capacidad para 30.000 personas, una superficie de pasto natural, palcos especiales y cuenta con pantallas y tecnología de punta. Su apertura fue el 8 de agosto del 35 para la vuelta. México recibirá a Honduras en el estadio Nemesio 10 el próximo 19 de noviembre. En punto de las 20.30 horas tiempo del centro de México, ambos partidos los podrá seguir en el canal 5 y 7 de Televisión Abierta de México, en la plataforma de streaming Bigs Plus, así como en el canal de Paga2DN. Por último, el insólito plan de la afición del Peñarol para poder pagar el fichaje de Leo Fernández. Mediante las redes sociales se viralizó una plática entre los aficionados del Peñarol, en lo que uno de los dos mencionó un inédito plan. Ya sé lo que hay que hacer para quedarnos con el fichaje de Leo Fernández en Peñarol. Comenzó diciendo el primero de ellos con una nota de voz. A continuación propone que Leo haga un concierto y que el dinero recaudado con entradas sea para pagar su ficha. Tenemos que hablar con Leo, porque viste que él canta muy bien. Tenemos que hacer un show. Nosotros compramos las entradas, lo escuchamos cantar y ahí se junta bastante plata. No sé si juntamos 7 millones de dólares, pero la mitad quizás. Afirma, tenemos que aprovechar su voz, hacemos un concierto, canta Leo y todos lo vamos a ver. Se llena el Anta de la Arena, concluyó el aficionado. Evidentemente será difícil para Peñarol recaudar los 7 millones de dólares que pretende Toluca para dejarlo salir. Pero la afición está dispuesta a hacer cualquier cosa. Pero ¿cuánto debe volver Leo Fernández a Toluca? El préstamo de Leo en Peñarol se extiende hasta el 31 de diciembre. Es decir, a partir de enero deberá regresar a Toluca y ponerse a disposición del club. Sin embargo, su futuro no estaría en México, sino que llegará a los Diablos Rojos para volver a marcharse. De acuerdo al prestigioso sitio Transfer Market, el valor de mercado de Leo Fernández es de 7.5 millones de dólares para dejarlo salir. Toluca pretende un monto que se le aproxime, haciendo que quien quiera ficharlo deba desembolsar una gran cantidad de dinero. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias!